Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy les traigo la parte 2 de Instant Kills en Left 4 Dead. Recuerden que empezamos con los mapas de Left 4 Dead 1 y bueno, así continuaremos hasta terminarlos. Este es el último video de los mapas de Left 4 Dead 1 y enseguida siguen los mapas de Left 4 Dead 2. Y bueno gente, vamos a comenzar entonces con la guía de Instant Kills para Left 4 Dead 2. Y comenzamos donde nos quedamos. Sigue, último vuelo gente. En último vuelo hay muchísimos Instant Kills y hoy les vamos a mostrar los más comunes. Recuerden que son los más comunes y los más utilizados los que siempre funcionan. Y bueno, más comunes aquí con el Charger. A veces podemos tener un Smoker, escondernos un poco, tomar por sorpresa a un superviviente. Y bueno, observe bien donde está ese Smoker. Esta es una de las técnicas más utilizadas ya que el Smoker suele poder colgar a alguien aquí en el puente. Y al momento de colgarlo, pues nosotros lo cargamos. Obviamente tenemos que cargarlo hacia la orilla de esta manera. Para que el superviviente caiga y pues sea imposible que lo puedan levantar y sea una muerte instantánea. El siguiente y el que más me encanta es esconderme. Cuando los supervivientes estén distraídos, cargar y hacer un ariete. Este es buenísimo ya que no solamente podemos matar a uno, sino que podemos matar a dos. Y esto viene bien, premio doble. Y bien, el siguiente viene a ser aquí, en las escaleras. Este es un clásico, gente. Yo creo que desde que salió Left 4 Dead y añadieron los mapas a Left 4 Dead 2, desde que hubo un Charger. Estos empezaron a hacer. Este es el más clásico de clásicos, gente. Y bueno, gente. Les recomiendo no se asomen por esta ventana. Ya que por esta ventana el Smoker nos puede hacer un instant kill. Un Smoker muy abusado puede ponerse en la ventana, esperar a que alguien pase y tirarlo con la lengua. Como ven, la muerte es instantánea, al igual que como lo haría un Charger. Y bien, el Smoker también puede hacer una variante desde la ventana. Observen bien dónde está. Añadiéndolos a esta cornisa. Y en lo que lo salvan, pues... Nosotros sí somos el Charger, sí somos rápidos, pero vamos a aprovechar para hacer un instant kill. Recuerda muy bien no colocarte en este camino para curarte. Porque un haría te puede matarte. Es importante que les diga también dónde no deben ponerse. Para evitar que los hagan instant kill, gente. También recuerda que si te colocas cerca de esta ventana, el Charger tiene la posibilidad de hacerte un instant kill. Y si estás muy distraído, pues bueno. Luego te cuento lo que te va a pasar cuando te maten y te quieran expulsar. Otro interesante es el que podemos hacer por esta otra ventana. Y bueno, aquí salió un instant kill doble, gente. Así que no olvides que cuando vayas a hacer un instant kill por esta ventana, siempre tienes que romperla. Ya que, pues, está algo reforzada para evitar que esto suceda. Y bueno, cuando la rompes puedes colgar a alguien con el Smoker aquí. Y darle la vía libre al Charger para que mientras lo levantan, se lo cargue. Obviamente el Charger tiene que ser más bueno. Otro interesante, y que este es de los más clásicos, es en la orillita de la cornisa. Como puedes ver, te puedes hacer hasta un instant kill triple. Por no decirte una cuadra. Ya una cuadra sería una chulada, pero bueno, gente. Es posible hacer una cuadra. Otro clásico es cuando se van a subir al contenedor. Para atravesar al otro lado. Este es un clásico, gente. Siempre funciona. Otra que no es muy común ver, es el instant kill con el Smoker cuando están subiendo por la escalera. Este también funciona. O si no, simplemente puedes colgarlo en la cornisa y que el Charger haga su trabajo. Es decir, mientras lo estén parando, aprovechar para cargar algún despistado que esté por ahí. También está el otro despistado que está por acá, en esta otra cornisa. Casi recuerden que donde quiera que haya una cornisa, podemos hacer un instant kill. Y bueno, este es otro clásico. El que podemos hacer desde dentro de los edificios. No lo matamos, pero la mayoría de las veces, en lo que bajan a rescatarlo, sale un hunter y lo terminan matando. Este otro no es muy común, pero cuando el ataque es muy bueno y los supervivientes dejan a otro atrás bastante tocado, el Smoker puede aprovechar para darle unos cuantos arañazos, Smoker o Yoki, y dejarlo bastante herido hasta que lo incapaciten y que no puedan regresarse, ya que los supervivientes no podrán regresarse a levantarlo. Y bien, esto es desmintiendo un instant kill, porque yo pensaba que aquí con el Charger podías cargarlo al fuego y hacer que se muriera. Ya sabrás que cuando el fuego les afecta no los puedes parar, pero en realidad no se muere, gente. Así que no podemos catalogarlo como instant kill, ya que el fuego de estos tablones no le afecta. No pueden levantar. Así que descartamos este como instant kill. Sin embargo, es una buena jugada. Este también lo vamos a descartar como instant kill, ya que hay una pared invisible aquí. Así que siempre intentamos aplicar instant kill ahí. La verdad no sé por qué. No funciona, gente. ¿Para qué dejen de intentarlo? De este lado sí funciona. Aquí podemos lanzar a un superviviente a volar. Con suerte lo mataremos. Observen. De este lado sí conviene aplicarlo. De la anterior, yo creo que yo también voy a dejar de aplicarlo, porque ahí no funciona. Y bien, pasamos al siguiente mapa. Cosecha de sangre. Y el último que tenemos en la lista para completar con los mapas de Left 4 Dead 1. Y bien, comenzando. Hay bastantes instant kill. Ya sea Smoker Charger, Charger Jockey o solo Charger. Aquí vemos el más común de todos. Y el que viene a ser Smoker Charger, este siempre funciona. Y nos lo llevamos al acantilado, en donde morirá casi al instante. Y bien, en el puente colgante también tenemos otro. Hay algunas partes en las que la reja está rota. Y bueno, el Charger puede aprovechar, ya sea él solo, o con la ayuda del Smoker, o con la ayuda del Jockey. Más delante hay otro que casi nunca lo aplican, pero que es en mi personal más eficaz. Ya que el radio que tienes para cargar es más grande. Es ahí, con la ayuda del Smoker, por lo general, o con la del Jockey. El Charger spawne detrás de la roca y se lo lleva. En el penúltimo mapa de cosecha de sangre podemos encontrar este instant kill para aportar a un jugador del equipo. No es instant kill la automática, pero al momento que están yendo ellos, la horda no para de salir jamás. Y pues, es muy complicado que se regresen a salvarlo. Por lo que esto técnicamente, en la mayoría de los casos, es un instant kill. No podemos olvidar el clásico, el mega ariete que podemos hacer en la casa. Y tampoco podemos olvidar este. Funciona con ariete o sin ariete, gente. Justo al salir donde está el evento del tercer mapa de cosecha de sangre. El que sigue no es muy común, gente, pero es muy interesante. Justo al salir aquí, ya ven que hay horda. El Smoker puede acomodarte uno y junto con el Charger hacerte una carga hasta abajo. Este no es muy común, de hecho casi nadie lo aplica, pero es buenísimo, gente. Se lo recomiendo muchísimo. Otro que es bastante interesante, y ese es el último, lo vamos a llamar la última oportunidad. Se trata de un Smoker o con un Jockey, que es claramente mejor. Lo acomodan y el Charger tiene que ser muy rápido para llevárselo. La última oportunidad porque está a unos metros del refugio, gente. La última oportunidad, Charger Jockey, muy eficaz. Ahora sí, venimos con los últimos instant kills. Este ya es el mapa del rescate. Y este es uno de los más comunes. El Smoker le acomoda a un despistado al Charger y el Charger se lo carga, gente. Este salió una chulada ya que le hizo un instant kill doble. Observen bien cómo se llevó a Zoe y también se llevó al Francis despistado. Y bueno, gente, buenísima. Siempre funciona si se aplica de la manera correcta, así que les recomiendo practicarlo. Porque hacer esto es el megavoltis. Al hacer esto, el equipo se desmoraliza y como es la parte final, por lo general suelen perder. Otra que se puede aplicar también es con el Hunter, pero hay que ser bastante precisos. Ya que si te quedas un poco corto, pues no sale. Aquí encontramos el último. Como ven, el equipo se aparta por algún Charger o por algún otro infectado. Y el Smoker siempre suele aprovechar para quedarse aún aquí. Cualquier despistado siempre suele quedarse aquí y hacer que su equipo pierda y exista la posibilidad de dervoltis por parte del otro equipo. Hemos terminado con los mapas de Left 4 Dead 1. Tocan los mapas de Left 4 Dead 2. Tengo que agradecer a todos los suscriptores que me ayudaron durante la realización del video de los instant kills. Y bueno, gente, les vengo a mostrar una de las ideas que tengo en futuros videos para ver sus Left 4 Dead 2. Y esta se llama Ataques en Conjunto. Bueno, observen bien dónde se coloca el Smoker, dónde se coloca el Charger y dónde me coloco yo, el Jockey. Y bien, lo que vamos a hacer aquí es que cuando el equipo trate de subir, el Smoker lo va a jalar y el Charger lo va a cargar hacia abajo. Haciendo perder al equipo tiempo y pues probablemente incapacitándolos a todos si todo funciona bien. Y bien, yo me spawneó primero para hacer presión. Agarro a uno, el Smoker spawneó también, trata de agarrar a otro y el Charger aprovecha para cargárselo hacia abajo. Observan, qué bonito ataque. Ahora el Smoker se baja y jala a uno. Observen bien cómo lo jala. Y de estar en verde lo deja en rojo, al Carrier. Observen nada más, qué chula de ataque. Y bueno, yo como Jockey me quedo aquí abajo para evitar que lo levanten, para estar ejerciendo presión. Y estar haciendo que el equipo pierda tiempo, mientras que nosotros conseguimos otro Charger. O mientras que el equipo intenta agarrar un 2-cap con los supervivientes que están arriba. Y bueno, gente, observen esto. Un grave error, ¿no? Bueno, colocarse de esta manera en la montaña rusa y más en filita provocaría que un Charger nos hiciera un ariete bastante bueno. Incluso matando a un superviviente de nuestro equipo. Por lo que también es una de las cosas que quiero hacer en próximas guías para el effort de todos. Cómo evitar este tipo de errores que a veces nos ocasionan que nos expulsan de una partida. Cómo rushear a un tanque, por ejemplo, en ocasiones cuando es necesario rushearlo. Entre otras guías de este estilo, de ataques. Evitar ataques, saber dónde se hacen los ataques. Y bueno, esas guías me parecen bastante interesantes. Espero próximamente hacer alguna. Son bastante complicadas. Por lo general no suele haber muchas de estas en YouTube por lo mismo. Pero bueno, se va a hacer lo necesario para traer contenido bueno y de calidad a este canal. Y bueno gente, esto es todo por mi parte. Me despido, espero les hubiera gustado el video. Y nos vemos hasta un próximo video.